Muchísimas gracias por continuar con nosotros y gracias por recomendarnos todos los días con sus familiares y amigos dentro y fuera de Oaxaca para que estén al tanto de lo que sucede en este estado. Bueno, ya estamos en plena temporada invernal y pues los grupos que más resienten esta temporada, los grupos vulnerables, pues son los niños pequeños, los de hasta cinco o seis años, pero también las personas adultas mayores. Es por ello que hay importantes esfuerzos también para que, pues, pasen esta temporada lo mejor posible y no se enfermen. ¿Qué se está haciendo en el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez? Bueno, pues está con nosotros Alejandro Mayoral Silva, director de la Casa Hogar para Adultos Mayores Municipal de Oaxaca de Juárez y también Armando Héctor González, director de la Casa de Día Municipal, a quienes les doy la más cordialidad. Gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Háblenos, hay campañas importantes que se están realizando, que se van a realizar en esta temporada invernal. Primero, en la Casa de Adultos Mayores del municipio, sobre esta campaña de cataratas. ¿Cómo se va a estar llevando a cabo? Bueno, en esta ocasión venimos a dar difusión a dos campañas. La primera es una campaña de cirugía de cataratas de forma gratuita que el sistema DIF municipal, en coordinación con la Fundación Cinépolis. Estamos lanzando aquí a la población de Oaxaca. ¿Cuál es el requisito? Bueno, pues ser una persona de escasos recursos y que tenga una catarata que sea operable. Para esto estamos haciendo valoraciones previas en dos direcciones. Los días martes y jueves las estamos llevando a cabo de 10 de la mañana a 12 del día en Casa Cristóbal, en la calle de M Bravo, 210 Altos, en el centro, con el doctor Juan Antonio Díaz González. Y de lunes a viernes, excepto este que es festivo, lo estamos haciendo en la clínica oftalmológica Las Rosas, que es en la calle Las Rosas 308. Ahí nuestro contacto es la enfermera María del Rayo, en el teléfono 5139030. ¿Qué es necesario? Pues acudir, que sean valorados y una vez que sea diagnosticada la catarata, acudir con nosotros en Las Rosas 206, donde está el DIF municipal, para que se les haga su estudio socioeconómico. Esta información se sube a una plataforma y ya se les avisa de la fecha de la cirugía. Ahorita el objetivo es reunir a 100 pacientes para hacerle cirugía. Vuelvo a repetir, esto es completamente gratuito, incluye el lente intraocular que se les va a colocar. El único gasto que generaría para las personas son sus estudios preoperatorios, que es una biometría y una química en cualquier laboratorio. Ese sería el único gasto. Lo demás es completamente gratuito. Ahora, explicando un poquito por si la gente quiere saber qué es la catarata, adentro del ojo normalmente existe un lente que se llama cristalino y este con el paso del tiempo, que es la causa más común, se va opacando. Así de manera como se opacan las micas de los carros, como se empaña el carro cuando está lloviendo, se va opacando y va siendo nula la visión hasta llegar a no ver nada. Síntomas que pueden llamar la atención, pues que a lo mejor de repente les empieza a estimar mucho la luz, porque se empieza a despulir este vidrio, este cristal, y pues va avanzando hasta que no ven nada. ¿Qué se hace? Se hace una extracción de la catarata, ya sea por dos técnicas, una que es facumoxificación y otra que es extracción extracapsular. La cosa es que este lente se extrae y se pone uno artificial. Los estudios preparatorios es primero para diagnosticar que sí la tengan y la segunda para tomar todas las medidas para saber qué lente van a ocupar. Claro, es decir, si se puede curar, si se puede operar, hay que hacer el diagnóstico como usted bien lo menciona. Ahora, también hay un un programa importantísimo en esta temporada hipernal que de no hacerse, pues puede que no pase nada, pero si pasa, es grave. La vacuna contra la influenza. Así es, Oscar. Pues a través del municipio y por medio del sistema para el desarrollo integral de la familia, del LIFT. La señora Verónica Quevedo de Villacaña se ha preocupado mucho en este sentido y realmente dentro de lo que es el área de salud, el no hacer medicina preventiva, pues genera más costos tanto a la población como al sector salud. Entonces es importante el hacer conciencia y una campaña de medicina preventiva. Entonces por eso se está invitando a la población que a partir del día jueves y viernes de la próxima semana de 9 de la mañana a la 1 de la tarde en el DIF municipal, cita en las calles de Las Rosas 206 de la Colonia Reforma, se va a estar aplicando la vacuna contra la influenza. La población hacia la cual va dirigida es menores desde los seis meses de edad hasta los seis años. Y adultos mayores, sobre todo sabemos que el adulto mayor es una persona altamente vulnerable, ¿no? Y por eso se está dirigiendo hacia ellos la campaña. Claro, algunas otras personas, alguna otra área de la población que guste vacunarse también es bienvenido, pero se le está dando mayor prioridad tanto a adultos mayores como a niños desde los seis meses hasta los seis años de edad. ¿Hasta cuándo pueden estar yendo? En ese momento sería nada más jueves y viernes. Jueves y viernes. Posteriormente tal vez se haga alguna otra campaña, pero en este momento únicamente sería el próximo jueves y viernes. Bien para que la gente lo tenga pendiente, sobre todo porque esta temporada invernal pues va a ser muy muy fuerte. Sí, 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 desgraciadamente por los cambios climáticos y todo, pues en un día tenemos las cuatro estaciones del año, ¿no? Y a veces amanece con mucho frío, al medio de la calor y en la noche más frío y como te decía yo hace un momento, ¿no? La población altamente vulnerable son los adultos de la tercera edad. Claro. Y sobre ellos hay que los niños. Para tenerlo en cuenta. Por último, doctor, nuevamente las direcciones, los lugares en donde pueden ir para hacerse este diagnóstico de cataratas. Ok, son dos direcciones, los días martes y jueves de 10 a 12 en Casa Cristóbal en la calle de M Bravo, 210 Altos, con el doctor Juan Antonio Díaz González. Y de lunes a viernes de 9 a 10.45 en la clínica oftalmológica Las Rosas, que está en la calle de Las Rosas 308 de la Colonia Reforma. Ahí el número de teléfono de contacto es el 51-390-30 con la enfermera María del Rayo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, hay que aprovechar estas campañas. Son muy útiles en esta temporada y siempre hay que estar al tanto médicamente de su salud. Recuérdelo, insistimos en que si usted no se atiende, pues nadie va a llegar y decirle, ¿quieres que te revise? ¿Verdad que no? Hay que ir y aprovechar que estos programas son gratuitos y que además el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez está preocupado por el bienestar de la sociedad.